hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y cripto con monedas vamos a ver pues unas cuantas de cois que nos habéis pedido y que realmente es digamos lo hacemos para miembros y también para friends y lo que vemos es que claro la gente palma pasta por esto por este tipo de situaciones dicho lo cual y bueno pues todo tiene su cierto interés vale vamos a ver pero esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer fijaos tenemos si vainu hay no sé cuántos 5 8 9 billones y todavía y el máximo no está esto capitaliza 4.400 millones de dólares flipante no vale para nada pero cuando 2400 vale entonces lo ponemos en gráfico logarítmico para que veáis un poco dónde estamos tenemos en gráfico normal pues claro o sea no sabe tanto pero es que esto estaba aquí en la capitalización se ha movido entre los 40 billones 45 billones a por la parte de abajo los 2 con 2 y ahora están los 4 entonces puede subir perfectísimamente esto a quien ha forrado a los que han sacado el proyecto o sea esto es un meme coin que ha salido estupendamente bien entonces ahora en el corto plazo que es lo que nos importa no cuando ha salido sino ahora en el corto plazo pues claro ahora lo tenemos en una zona ligeramente de suelo entonces puede multiplicar por dos o por tres y perfectamente haríamos algo no esto es el el gráfico digamos más típico vale vamos a colocar aquí y esto lo vamos a vamos a verlo en pantalla grande fijaos pues claro esto está en la zona de suelo más o menos ahí tiene siete mil y la zona de suelo están cuatro mil vale son cinco ceros y siete mil entonces se puede comprar algo pues algo puede comprar pero vamos en la zona de suelo más normal sería la zona de los cuatro o cinco mil pero es que esto no vale para nada estos absurdos esto que va a pasar va a pegar un petardazo va a subir un huevo y luego se va a hundir en la mierda y ya está a ver un huevo esto subir un huevo va a pasar algo parecido no tanto pero sí pero algo similar sí entonces subirá lo mejor hasta por aquí duplicará triplicará cuadriplicará de precio y luego se hundirá otra vez con lo cual si queréis emociones pues perfectamente cuál es la zona guay de compra cuando esté sobrevendido en gráficos humana como aquí otra que es una mierda terra clases nunca vale esto es el súper guay de de terra y de repente se va a tomar por culo y tenemos esta nueva terra que es un precio ridículo entonces ahora tiene pues 6 billones de tokens en total es 7 de 5 con 8 en total 6 6 con 8 capitaliza 400 millones de dólares se hicieron una ampliación de capital tan sumamente bestia que claro que dilució el valor 2 subió una barbaridad subía 45 a tres ceros o sea subía 450 y ahora está en 61 3 ceros 450 o 440 y ahora está en 4 40 eso es y ahora está en en la zona de soporte totalmente en 4 ceros 60 o sea que tiene una recorrida de multiplicar por 6 sí pasa de 400 a 2000 vale para algo no puede pasar puede subir perfectamente es fijaos el gráfico vale se ve gráfico muy bien si es que los gráficos se ven muy bien están todas en la mierda son todas en el suelo este raras que nos entonces aquellos que quieran hacer alguna gilipollez o meterle algo porque está en el suelo asqueroso está con el r6 sobrevendido o sea lo que esperamos nosotros ahora es que suba bitcoin que empieza a romper resistencia de forma más o menos fácil con lo del etf y luego el resto de la mierda salte todo a lo bestia pero o sea sea un boom una especie de irracionalidad brutal entonces claro que empieza a entrar otra vez la gente de antes y que este tipo de valores que por ejemplo que no valen para nada pues que donde tienes el suelo en cuatro ceros y cuatro mil quinientos pues que salte la resistencia de cuatro ceros y seis mil setecientos a lo mejor se vaya pues aquí arriba duplica de precio 11 mil y luego nos vayamos aquí a 18 a 20 mil y así no hay que una que multiplique por 4 por 5 por 6 tiene sentido no lo va a hacer sí sí porque somos irracionales o sea porque este tipo de cosas tendrán que desaparecer o sea no tiene sentido que esté este toquen aquí no vale para nada o este bueno este hacer algo más y esto doge long march debe ser de el doge de el lo más alguien hizo una gilipollez y entonces está un trillón no me parece también mil mil billones está al 55 por ciento y el precio tiene tantos ceros que ni me atrevo vamos a ver el gráfico porque es más sencillo vale entonces capitaliza 200 millones de dólares se puede multiplicar por por 10 sí por si por 100 también sin problema además o sea que estos no tienen ningún problema en llevarlo al infinito si así llegó a subir aquí hasta los 1,2 o sea que puede multiplicar por 13 perfectamente fijaos que más esta figura es muy típica se queda como atontada pega una subida y luego sube un huevo entonces aquí corrige más o menos tranquilamente y ahora empieza a subir después de subirnos a otra vez de 100 millones a 3.000 perfectísimamente esta de todas las más interesantes seguramente vale entonces aquí tenemos el gráfico de elon ya veis está cachor hace una chorrada pum y pega el petardazo vale pega el absoluto petardazo que multiplica pues pasa de pongamos 600 700 a 24.000 vale la que multiplica por por una barbaridad 700 a 24.000 pues son como 10 veces 100 veces 400 veces con lo cual esperamos algo parecido entonces no hay ningún inconveniente en tomar esto aquí en el suelo en el nivel ridículamente bajo en el que está y esperar un petardazo de este estilo vale porque porque se ha tirado tanto tiempo en este suelo asqueroso y entonces que seguramente mucha gente los haya deshecho entonces ahora dado pues alguna señal de querer hacer cosas a ver fijaos que siempre coincide con el r6 sobrevendido en gráfico semanal con lo cual de alguna forma esto nos ayuda y la señal digamos de compra de largo plazo siempre es el r6 sobrevendido en gráfico semanal entonces ahí casi con toda seguridad puedes entrar sin problema entonces aquí final estas incluso si ya se baja por debajo del 25 todavía mucho mejor pero bueno el objetivo está claro así que aquí está esta es la que de las tres la que mejor pinta tiene y pues se puede tomar alguna posición aunque lo lógico es que siga cayendo hasta dónde pues hasta los mínimos hasta los mínimos que ha llegado a tener que son aproximadamente pues está en 1900 pues en los 426 450 500 pero bueno ésta tiene buena pinta y si no queréis hacer nada pues mucho mejor todos estos 3.000 mcoins explotarán subirán 3 4 5 6 semanas seguidas a la bestia y luego se hundirán durante varios años lo importante es coger la explosión y encasquetárselo a otro un abrazo y hasta siempre